Detalla alta y figura atlética, de referencia, en razón de su vigorosa, colegio, fría y amistad de la fiesta gallantina. El ritmo de la música es igualmente vigoroso y pareciera imitar el total de los ángeles. En ciertos momentos, señoras y señores, con ustedes, Mosaicos del Perú, bailando de tu mano. Mosaicos del Perú 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 ¡Vamos! 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 ¡Aplausos!